¿De qué está mirando? Lo mismo que usted, pero a través del geoportal del departamento del Quindío. ¿No lo conoce? No, ¿y cómo lo consulto? Existe una página que se llama www.quindío.gov.co Igualmente por la página de la Corporación Autónoma Regional del Quindío que es www.crq.gov.co Vive Digital llegó al Quindío Corazón de Colombia para conocer un servicio de gobierno en línea que gracias al uso del espectro ha beneficiado a miles de usuarios. Estoy hablando del sistema de información geográfica del Quindío. En esta plataforma tecnológica que se construyó con fotografía aérea usted podrá consultar los hospitales del departamento del Quindío, las fincas turísticas, las carreteras veredales por donde pueda llegar a esas fincas, podrá consultar los cultivos, las áreas de café, de plátano que tiene nuestro departamento. La Gobernación del Quindío, la Corporación Autónoma Regional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se articularon para generar este servicio en línea. El Instituto cuenta con un avión. El avión está dotado de una cámara de alta definición el cual nos determina y nos fija fotografías aéreas de muy buena calidad. Para el sector ambiental ha sido la maximización de la utilidad porque para las corporaciones y las autoridades ambientales tomar decisiones es necesario tener un conocimiento claro del territorio y del área geográfica donde se encuentra el posible impacto, por ejemplo, que se pueda ocasionar. Así, el Quindío acerca el Estado a los ciudadanos y promueve el desarrollo turístico de la región. Esta es la plaza del Parque Nacional del Café. En ella encuentran los restaurantes, encuentran la estación de bomberos y encuentran la segunda estación del Teleperi.